Reporte de situación COVID-19, sábado 3 de abril de 2021, en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del COVID-19 en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 70 confirmados, recuperados 363. Ni un fallecido. Tasa de recuperación ha vuelto a subir, esta vez al 74%. La tasa de letalidad está en el 3%. Solamente 5 laboratorios han notificado pruebas el día de hoy. Se han realizado un total de 508 PCR, de las cuales 67 han dado positivo, dando un 13% de positividad. De la prueba rápida antigénica, 69 pruebas realizadas, 3 han dado positivo, 4% de positividad. Un total de 577 pruebas realizadas, 70 han dado positivo, 12% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, en La Paz ya tenemos un total de 64.045 confirmados, 386 sospechosos, 153.151 descartados, 47.160 recuperados, 1.990 fallecidos. Respecto del día de ayer, casi la mitad de confirmados, mayor cantidad de recuperados, lo cual nos hace ver que estaría controlada la pandemia por el momento en el Departamento de La Paz. Vayamos a la información oficial del COE Situación COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 251 confirmados, recuperados, 283 fallecidos, 3. Los confirmados hasta el momento y todo el tiempo que va la pandemia, 97.993. Contactos directos, 96.596 descartados, 253.290. Recuperados, 88.456 fallecidos, 5.496. Los casos activos han bajado a 4.041. Y esperemos, como decíamos, el día de ayer que baje por debajo de 4.000. Respecto del día de ayer, hay mayor cantidad de confirmados, menor cantidad de recuperados. Pero lo bueno es que los recuperados siguen siendo más que los confirmados, lastimosamente 3 fallecidos. No, he estado viendo imágenes bastante, bueno, por mucha gente en Santa Cruz, en Cochabamba. Esta Semana Santa va a traer consecuencias dentro de dos semanas. El reporte COVID-19 en Bolivia, número 384 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 520 no más casos, 100 casos menos que el día de ayer. El departamento que más casos reportó, Santa Cruz con 251. Luego estaría La Paz con 70. Luego Cochabamba con 46. El día de ayer tuvo 37. Chukisaca con 45. El día de ayer tuvo 34. Beni con 40. El día de ayer tuvo 96. Tariga con 36. El día de ayer tuvo 15. Pando con 23. El día de ayer tuvo 35. Oruro con 9. El día de ayer tuvo 25. Y Potosí con 0. El día de ayer tuvo 9. En todo el tiempo que va la pandemia ya se han recuperado 224.548 personas. El día de hoy 788. No. Por lo tanto, los casos activos siguen bajando y estamos en 37.603 casos activos. Decesos. El día de hoy, lastimosamente 11 personas han fallecido. Ya estamos con 12.316. Sospechosos 788 acumulados 274.467 descartados 648.344. Este es el reporte número 47 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. Sábado 3 de abril. El día de hoy. Vacunados con la primera dosis ya tenemos 205.115. Algo que más o menos mil más que el día de ayer. Tal vez un poquito más, pero solamente mil. Total vacunados con la segunda dosis. 116.692 más o menos 600.700 más que el día de ayer. Ya estamos en feriado. Estamos todavía en fin de semana. Así es que bueno, no se está vacunando demasiado estos días. El departamento que tiene mayor cantidad de vacunados con la segunda dosis. Santa Cruz con 31.157. Luego estaría La Paz con 27.467. Luego Cochabamba con 21.075. Chukisaca con 10.270. Oruro con 6.762. Tarija con 7.674. Potosí con 5.344. Beni con 5.242. Y finalizamos con Pando con 1.701. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes días. Recuerden que el día 5 de abril en La Paz se tiene que iniciar lo que es la vacunación masiva. Y tengo entendido que en otros departamentos también. Vayamos a revisar qué es lo que dice BoliviaSegura.gov.bo. Bueno, tenemos la información de que BOA programa vuelos de repatriación mientras dure el cierre de fronteras con Brasil, ¿no? Del Castillo confirma la aprehensión de tres enfermeras en el marco de las investigaciones sobre el robo de las 500 vacunas en el PNI. Fiscalía reporta personas prendidas por robo de vacunas en Guayara, Merín. Las estadísticas y no tenemos más información. Vayamos a revisar cómo está la vacunación en el mundo. En cuanto a dosis totales administradas, Estados Unidos sigue a la cabeza con 157.61 millones. Luego está China con 133.8 millones. India con 73.05 millones. Reino Unido con 36.25 millones. Brasil con 20.63 millones. Y tenemos a Chile que ya está con 10.78 millones, ¿no? Y ya llegando a 11 millones. Recordemos que Chile creo que tiene más o menos 14 millones de habitantes. Vayamos a revisar qué es lo que dice la situación del coronavirus en el mundo. 616.306 casos nuevos el día de ayer. Bueno, esta situación, valga la redundancia el día de hoy, por ejemplo, se ha contagiado el presidente de la Argentina, Alberto Fernández. Y él se ve vacunado en enero ya con la Sputnik V, ¿no? Lo que se está quedando claro es que la vacuna no te impide que no te contagies. Es decir, te puedes contagiar. Pero permite que tengas mejores defensas y tu organismo se defienda de mejor manera contra el virus, ¿no? Es decir, que ya no va a ser letal como venía siendo. Por eso es importante vacunarse, pero obviamente los contagios van a continuar. Y otro factor es que pues la gente al estar vacunada cree que se inmune y deja las medidas de bioseguridad. Y esto es lo que está provocando mayor cantidad de contagios, ¿no? En Estados Unidos podemos ver con 30.608.366. Luego, en segundo lugar, Brasil con 12.910.082. Brasil va a pasar a 13 millones el día de mañana. Este paso en el tercer lugar con 12.303.131. En cuarto lugar, Francia con 4.708.648. En quinto lugar, Rusia con 4.511.973. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. Colombia en el 11 con 2.428.048. Y Argentina ha bajado al lugar 13 con 2.373.153. Eso no lo ha superado Polonia y esta es la primera vez que sucede este noviembre de 2020 que venimos haciendo estos videos. Nosotros estábamos en un puesto 52. Continuamos ahí con 273.947. Delante de nosotros está Croacia que nos ha pasado el día de ayer con 276.416. Y debajo de nosotros Grecia con 270.230. Fíjense que se han estado moviendo bastante las cifras. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa estos días. Pero estamos solamente a 3.053 y también a 3.051. Vayamos a revisar las noticias del día. Casos confirmados en todo el mundo. Transinformó el mayor aumento diario de pacientes en cuidados intensivos por COVID-19 en cinco meses. Filipina registró la mayor cantidad diaria de contagios el viernes que se suma a una acumulación adicional de casos no informados. Los Países Bajos suspendieron la administración de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Personas menores de 60 años dos semanas después de que la autoridad reguladora de medicamentos de la Unión Europea confirmara su seguridad. Las autoridades sanitarias informaron que los estadounidenses completamente vacunados pueden viajar de forma segura, pero deben evitar recorridos innecesarios. Pues bueno, Estados Unidos parecería que está volviendo a la normalidad. Pero en Europa continúa los contagios. No, y bueno. No, y bueno.